Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tiene frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia no de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosas Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Me tiene como aguita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tiene frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a cosquearlo Solo es tú y yo, entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los santos Si tú estás bien, yo también Estoy que cloto como un TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me guste Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tiene frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No